En el segundo tiempo, Nena Española en Santa Laura logró establecer el triunfo ante Deportes Linares por 3 a 0. Ricardo Queraltó, que fue figura otra vez muy importante en el ataque del cuadro rojo, inauguró el marcador a los 6 minutos. Luego a los 11, el propio Queraltó va a aumentar las cifras con este gol 2 a 0, y es el gol número 13 de Queraltó en el campeonato de primera B 1999. El 3 a 0 llegó a 6 minutos del final, con este remate de José Luis Sánchez, y 3 a 0 le ganó Nena Española a Deportes Linares. Sigue Segundo Unión en la Tabla.